...ensaya el disparo y le dan las tepalcuanas, el riflao... ¡Uy, qué golazo! ¡Gol! El rebote de un disparo infructuoso llega, la prende como viene... ¡Qué gol, eh! No, el güero dice... Ya, ¿para qué estiro las manos? Ya, cuando quieres tirar las manos, la pelota estaba rebotando en las redes... ¡Golazo, golazo! De este chavo, Gabriel España, uno por cero...